Gracias Martín, ¿cómo están todos? Buen día para todos, estamos en Mendoza, el día después de la derrota de la selección uruguaya frente a Argentina por un tanto contra cero y la sensación que queda es que se dejó pasar una linda oportunidad por lo menos de robar algún punto. Un partido que se divide en dos claramente, en un primer tiempo donde Argentina monopolizó la pelota, dominó el juego, la cancha territorialmente y donde tuvo a Messi en su esplendor, con algunas pinceladas del crack argentino como para terminar haciendo la diferencia. Es verdad, el gol se termina abriendo con un remate de Messi bastante trabado que se desvía en la rodilla de José María Jiménez para descolocar a Fernando Mulera. Lo cierto es que una nueva versión del clásico de Río de la Plata se lo termina quedando Argentina y otra vez en el Malvinas Argentinas aquí en Mendoza como en el 2012 con Messi de protagonista. Vamos a compartir las impresiones de los jugadores celestes después de la derrota aquí en Mendoza, un a cero ante Argentina. ¿Mucho más Argentina que Uruguay? No, creo que no. Creo que sí que fue preciso. Hasta que le expulsan a Dybala, creo que tienen más posición de pelota. Ya buscaron nuestras espaldas en la defensa y bueno, creo que ahí estuvimos muy atentos y muy ordenados hasta el segundo tiempo. ¿Está bien que haya ganado Argentina, Luis? Bueno, no sé si está bien, como lo dije, pero creo que pudimos haber concretado alguna que otra situación en el segundo tiempo y no se pudo. Nosotros lo vimos de esa manera, sabíamos que teníamos que salir con todo a buscar el empate. Intentamos, ellos se pararon bien atrás y bueno, como te digo, hicieron el gol y se dedicaron a marcar todo el partido y bueno, creo que también ellos estuvieron virtud en la marca. Llegás sin fútbol a veces, no en un buen momento, pero siempre rendís y te entregarás con la camiseta de Uruguay, ¿no? Sí, siempre he discutido, siempre he enterado de juicio, pero como digo, me gusta más porque me... No sé por qué tienen contra mí eso, la verdad, todavía no lo puedo explicar. Creo que lo demostré en toda mi carrera, marcando los mejores delanteros del mundo y siempre me fui victorioso y la verdad no lo entiendo. ¿Tú arriesgaste un poquitito más en los segundos 45 minutos de repente? Yo no sé si arriesgaste más. El maestro hizo todos los cambios ofensivos como para buscar tener esa profundidad, ese dominio. No se encontró. Argentina se defendió bien y bueno, no encontramos justamente esa claridad para encontrar una chance de gol. ¿Estás cansado o con bronca por haber dejado pasar esta chance? Cansado siempre después de un partido exigente estoy, pero bueno, una lástima que tuvimos una oportunidad muy cerca de haber sumado puntos, por lo menos de haber sumado y nos vamos vacíos. Esa es la bronca más grande, ¿no? Bueno, ¿da la sensación de que se dejó pasar una linda chance? Sí, bueno, la verdad que fueron dos tiempos totalmente diferentes. Nos quedó esa sensación de poder haber conseguido el empate por lo menos, pero bueno, no se dio, creo que lo intentamos. Argentina en segundo tiempo se replegó bastante y no le pudimos entrar. ¿Te desvía la pelota en Josema, en el gol? Sí, desvía, aparte le pega en la rodilla, entonces sale con más fuerza. Si hubiese pegado en el muslo capaz que tenía un poco más chance porque se frena, pero bueno, a veces se me da favor como la que pega en el palo y me da en la espalda y se va, que esos 99% entran y a veces rebota y no tengo la suerte de que se vaya. Gracias.